Muy buenos días, tardes y noches a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula T60 donde hoy venimos a comentar una noticia que sacude el IndyCar. En agosto de 2019 el IndyCar anunció que los dos fabricantes y suministradores de motores que dotan a los equipos de la categoría, tanto Honda como Chevrolet, para la temporada 2022 convertirían sus motores de combustión interna utilizados para la competición a motores con tecnología híbrida. Las complicaciones en el desarrollo y la complejidad de la tecnología híbrida, la misma, se pospondría a la temporada 2024 y por el momento el campeonato mantendría la tecnología actual, la de un motor de combustión interna de 2.2 litros. La incorporación del motor híbrido parecía consumarse con los múltiples test que se han ido produciendo hasta el momento, tanto test en el trazador road de Indianapolis, es decir, el trazador interior, test como el de Sebring a mediados de 2023 o como el de Indianapolis este mismo octubre. Pero la bomba llegaría esta misma semana donde se empezó a especular sobre retrasar otra vez la tecnología híbrida, y de hecho, esto se cumplió. El IndyCar retrasa la incorporación del motor 2.4 híbrido para después de la edición 108 de las 500 millas de Indianapolis durante la segunda mitad de la temporada. Recordamos que el evento del año tendrá lugar el 26 de mayo en el estado de Indiana. El motivo por el cual se retrasa la hibridación es porque múltiples equipos todavía no han tenido la oportunidad de probar el nuevo motor, que teóricamente se incorporaría para esta temporada. Y esto dotaría a los equipos que sí que han rodado con estas unidades de potencia una ventaja abismal respecto a aquellos que no, ya que a la hora de entender la tecnología, el funcionamiento, el uso de la energía durante clasificaciones, las estrategias en carreras y un largo etcétera tendrían una ventaja muy superior. Pero no todo es tan claro. Si partimos de que esta tecnología se introdujera tras las 500 millas de Indianapolis, la siguiente carrera tendría lugar el 2 de junio en el trazado urbano de Detroit, y no existiría un gran problema, ya que restarían 12 carreras por disputar. En cambio, si nos basamos en los rumores y se incorpora en la segunda mitad de la temporada, el calendario del indicarlo componen 17 carreras, y la primera carrera de la segunda mitad de la temporada sería en Midohio, con 9 carreras por disputar, y aparentemente sin ningún problema. En mi opinión, no sé hasta qué punto esto puede llegar a producirse. Puede ser que los equipos y la propia Indicar decidan incorporar de forma definitiva la tecnología en el 2025, ya que si incorpora en el midohio será un tanto complejo, ya que este otoño se resfaltó el circuito, y tal y como ocurrió en la Laguna Seca, se realizó un test de adaptación al trazado. Si a esto le sumamos los nuevos motores híbridos, caos absoluto. Si alzamos la vista y observamos el calendario, la siguiente cita es en una carrera doble en el oval corto de Iowa, donde dudo que hicieran incorporar las nuevas unidades de potencia en un oval corto. Por tanto, la próxima cita ha sido en el trazado urbano de Toronto, la única cita que tiene lugar fuera de las fronteras de los Estados Unidos, y que tendría lugar a menos de dos meses del final de la temporada. Sin duda alguna, un absoluto caos, pero este caos es lo que hace tan emocionante esta categoría, y que nunca defraudan sus decisiones y su espectáculo. Bueno, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejad un buen me gusta, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.